Después de terminar el debate, empezaron las encuestas y sondeos sobre quién había ganado este debate presidencial y según una encuesta rápida levantada por Encol para el país, Claudia Sheinbaum fue la ganadora con 46% seguida de Xochitl Galvez con 25%, Jorge Álvarez Maínez con 10% y 3% votó por ninguno y 16% no supo o no respondió. Otra encuesta de Demoscopia Digital coincidió en darle la victoria a Claudia Sheinbaum con 64% seguida de Xochitl Galvez con 28% y detrás Álvarez Maínez con 8% Cifras similares a las que arrojó la encuesta de Mendoza y Asociados quien dio 69.5% de preferencia a Claudia Sheinbaum seguida por Xochitl Galvez con 21.3% Jorge Álvarez Maínez con 6.8% y un 2.8% que no respondió o dijo que no sabe Bueno, ya les comentamos, está la encuesta en la comunidad de SP Reinforma díganos para ustedes quién ganó este primer debate presidencial déjenos su opinión, si les gustó el formato, si les gustó tanto ataque si les gustó que mintieran tanto o si hace falta más propuestas ¿Quién les pareció que tuvo un mejor desempeño en este primer debate? Ahí está la encuesta en la comunidad de YouTube SP Reinforma Tus causas son noticias SP Reinforma SP Reinforma ¡Suscríbete!